El Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con un programa amplio de inmunizaciones. Este es uno de los más complejos según la Organización Panamericana de la Salud. Así lo afirmó la doctora Claudia Milena Cuellar, quien señaló que nuestro país cuenta con uno de los esquemas de vacunación más eficientes, donde se incluye de manera gratuita 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades. Para llevar a cabo la elaboración de una vacuna se deben seguir una serie de pasos, desde la fase de exploración, realización de cultivos, pruebas, estudios en animales y humanos, hasta obtener como resultado una vacuna efectiva y comprobada, convirtiéndose en un proceso largo y complejo que puede tardar varios años.